Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Bien o bien? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estéis bien. Estéis bien, que estéis bien todos. Hola, ¿qué tal? A ver, a ver. No, 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 no. Bueno, estarele a los chiquitines. Bueno, estarele haciendo un suene, dale. Un suene y se le pase, pronto estaréis de vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!